Y ya la expectativa, ya básicamente está centrada, o la atención, una expectativa, la atención está centrada en Luz Salgado. Vamos a dejar por un momento a Víctor a la mesa directiva, nuestro camarógrafo Carla Víctor Sánchez te va a mostrar ya a Luz Salgado y con ella nos quedamos a la espera de que la proclame Presidenta del Congreso. Está acompañada de Leila Chihuán, si no me equivoco, ahí está Leila Chihuán, ya la tiene abrazada, ella va a ser la primera. No quiere que nadie más se sabrán, que parece, ahí la tiene bien abrazada a Luz Salgado, se van acercando otros congresistas, 64, estamos a dos votos. Está Galarreta también. Que la proclame Presidenta del Congreso, ya todos se unen, bueno, ya está, ya está tapada, ya, ya, lista uno, falta un voto, punto, comienzan a aplaudir ya, en instantes se va a conocer y esto va a ser seguro con la cantidad de congresistas fujimoristas y como pasen otros presidencias. Ya está, ahí está, proclamada. ¿Quién fue la primera que la abrazó? Galarreta, ¿quién juró por el fujimorismo? Ahí está, el primer beso. Luz Salcorta, es la realidad, más fujimorista que Alberto Fujimori, como lo dijo en algún informe nuestro compañero Fernando Llano, y ahí está. Y la Zaringa, vamos a escuchar. El saludo entonces de los congresistas y sus pares, y ya, ya está, sigue Kenji Fujimori pasando para conocer todos los votos, los 130, pero ya se sabe, ¿no? Ya recibió más de 66 votos, tiene la mitad, más uno del Parlamento Nacional, con Carla Sheffers, abraza, se da un fuerte abrazo, eso, y saludo de todos. Todos, no todos se están acercando, allí han dejado sus escaños, Carlos Tubino también, le da un abrazo, se saluda con el resto de congresistas. Los escaños están vacíos de la bancada porque están todos ahí esperando, están formando hasta una pequeña cola, se están formando para poder saludar a Luz Salgado, ya flamante presidenta del Congreso. Ahí están los congresistas haciendo su cola, los nuevos congresistas, para poder saludarla e iniciar una nueva gestión, lo que significa ya la gestión del Fujimorismo. Luz Salgado en la presidencia del Congreso. La última congresista, o la única, mejor dicho, que quedó de la vieja guardia, la ala dura, llamada, ¿no? Los conocidos más cercanos a Alberto Fujimori. Ella trabajó muchos años con Alberto Fujimori, trabajó en sus primeros años de gobierno, llegó por Alberto Fujimori aquí al Congreso, ahí está haciendo saludar, y es la única que quedó después de todo lo que se conoció, cuando fueron sacados de carrera, Luisa María Cuculiza, Alejandro Aguinaga y Marta Chávez. Luz Salgado es la que permaneció, es la más, de más experiencia, vamos a decirlo así, de más experiencia aquí en el Congreso, sigue recibiendo los saludos, ¿no? Son 73 congresistas, y ahí está recibiendo el abrazo de los parlamentarios, y apenas termine este escrutinio, se le convocará a ella para que vaya a la mesa directiva y pueda ya presidir esta sesión, y estar acompañada de los integrantes de su grupo. Hasta el momento, Frente Amplio, vamos a mostrar la bancada de Frente Amplio, por favor, Carla, porque lo que se da en ocasiones anteriores es que el perdedor vaya a saludar al ganador, ¿no? Se ha visto eso. Ya. El candidato está ahí, está en coordinación con Marisa Clave, no se han acercado a saludarla, pueden hacerlo en instantes, vamos a esperar qué es lo que pasa, ahí están los congresistas de Frente Amplio, no ha habido el gesto hasta el momento de ir a darle un reconocimiento, un abrazo, un saludo, Marisa Clave habla con el congresista Rosas, tal vez estarán ahí esperando ya que termine el conteo de manera oficial, que se conozca el escrutinio de todos, de todo el detalle de esta votación, 78 votos vamos a favor de Luz Salgado, 16 a favor de congresistas Rosas, que tenemos en imagen el otro candidato, el candidato de Aperredor, y blancos 22 votos, 22 votos en blanco. Tendría que llegarse a 23 votos en blanco para que las dos bancadas se hayan votado con la consigna que tenían, es decir, pero no por el cambio y acción popular, suman los 18 más 5 de estos grupos, y después la lista número 2 tendrían que estar los 18 votos de la bancada, perdón, los 20 votos de la bancada de Frente Amplio, si es que todos los congresistas han votado bajo consigna por su candidato. ¿Tenemos Luz Salgado? ¿La podemos ver, Víctor? Ya se retiró Luz Salgado, está realizando seguro coordinaciones ya para lo que significará subir en instantes a la mesa directiva y encabezar ya la sesión plenaria y lo que significa todo este año de gestión importante, porque es el primero del nuevo Congreso, el primero del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y estos contactos que tendrá que tener con el Poder Ejecutivo para ver cómo se desarrollan las relaciones, los contactos y demás entre el Congreso de la República de mayoría fujimorista, con Luz Salgado a la cabeza, y el Poder Ejecutivo con Pedro Pablo Kuczynski como Presidenta. Ahí está abrazada, no, está con Luz, perdón, Luz Sal corta al costado de ella. Petrosi se acerca a saludar, otro congresista. Me faltaba darle el saludo protocolar a la legisladora Luz Salgado. 85 votos a favor, hasta el momento de Fuerza Popular, 19 de la lista 2. Están felicitando al vicepresidente. Y ahora miren, Frente Amplio se pone de pie, se pone de pie, porque los 20 congresistas de Frente Amplio finalmente votaron por la lista 2. Bueno. Vamos a escuchar una arenga, vamos a escuchar su arenga. ¡Votando el cambio, con el Frente Amplio! ¡Votando el cambio, con el Frente Amplio! Bueno, es su arenga, votando por el cambio, somos Frente Amplio. De esta manera confirman que los 20 congresistas de esta agrupación, no ha terminado el escrutinio, los 20 congresistas de esta agrupación han votado por su candidato, con su candidato Rosas, y se pusieron de pie, no para felicitar a Luz Salgado, se pusieron de pie para demostrar que los 20 han votado por ellos. Y bueno, se escucharon algunos pifes, unos llamados al silencio, de parte de otras bancadas. Claro, cuando Fuerza Popular hace, digamos, ya terminó el escrutinio, cuando Fuerza Popular hace arengas, todo, nadie dice nada. Pero cuando es al revés, ahí vienen los que no, no les gusta escuchar a otro grupo. Bueno, 87 votos en la lista 1, 87 votos recibió Luz Salgado, 20 votos, todos los de Frente Amplio, 23 votos, todos los de la bancada de peruanos por el cambio y acción popular en blanco, y ya no hubo ningún voto ni viciado. Ahí está, se están acercando las bancadas. Además, es el saludo de la bancada de peruanos por el cambio a Luz Salgado, saludo protocolar, entonces, de los otros grupos políticos y peruanos por el cambio. Este es el primer congresista que, con esta blechea, saluda a la ganadora, la ganadora de esta elección, ahí está la lista. Lo están haciendo no solo peruanos por el cambio, con la bancada oficialista, ahí está Carlos Bruss, la bancada oficialista reconoce a Luz Salgado como presidenta del Congreso, no la apoyaron, no votaron por ella, pero es una decisión, hace una elección, y ganó Luz Salgado. Mercedes Salgado, la vicepresidenta del país también, en el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, saluda y felicita a Gilbert Violeta ahora, a Luz Salgado. Ahora con Gino Costa también, se saluda, todos felicitando a la congresista ganadora de esta elección, esta contienda, Luz Salgado, y algunas palabras de legisladores. Se está formando una cola, no solamente esperarnos por el cambio, sino también otros grupos como Alianza para el Progreso, que están para saludar. ¿Y Frente Amplio todavía? Frente Amplio, vamos a mostrarle a Carla Tello, Frente Amplio no, se ha quedado sentada. Pero tiene que ir a saludar, sería bonito. Bueno, allí está la imagen, ¿no? Allí está la imagen, Frente Amplio se puso de pie solo para decir que votaron los 20 a favor de su candidato, y no hay mayor gesto de parte de ellos hasta el momento. Vamos a regresar a Luz Salgado, se va a saludar con Marisol Espinosa, lo conversábamos con Albina Ruiz hace instantes. Marisol Espinosa, la vicepresidenta en Fusiones, todavía hasta el 28 de julio, ha votado también por Luz Salgado. Votó por el fujimorismo, ahí está. Marisol Espinosa felicita a Luz Salgado, lo va a hacer con el cista Villanueva también. Y se están acercando otros grupos ya, como por ejemplo de Alianza para el Progreso, a saludar y felicitar a Luz Salgado. Y también el Partido Aprista, el Partido Aprista con el candidato a vicepresidencia, Elías Rodríguez, se está acercando para dar el saludo protocolar a la mesa de Luz Salgado. Y el partido, Frente Amplio, vamos a Frente Amplio, se ha puesto de pie. Están allí a la espera, lo comentábamos, y también han decidido ponerse de pie, formar una cola, y parece que van a ir a dar el saludo. Sí, ahí está. Han perdido, tienen que reconocerlo, y están acercándose la bancada de Frente Amplio. Entonces, en conjunto, a saludar a Luz Salgado, ganadora de esta elección, entre las palmas de algunos asistentes aquí en el Congreso. Van a esperar entonces que el resto de bancadas realice el saludo protocolar a Luz Salgado, y encabezado por Wilber Ruiz, el candidato que dispuso Frente Amplio. Y los 20 congresistas que lo apoyaron de su agrupación, de su bancada, están allí en el centro del Congreso, en el centro del Hemiciclo, para proceder a saludar y felicitar, y de esta manera reconocer a Luz Salgado como presidenta del Congreso. Vamos a abrir la imagen, ahí está Luz Salgado, entonces ellos acercan, y recibe aplausos que tuvo la bancada. Fuerza Popular también saluda, así es, saluda también, que Frente Amplio, son los congresistas de Fuerza Popular, ganador, ganadora, y el perdedor, la otra lista, ahí está, Wilber Ruiz. Se toma un tiempo, saluda, y conversa con Luz Salgado. Así es la contienda electoral, unos ganan, otros pierden. Luz Salgado ganó, y Frente Amplio lo está reconociéndole, le da un abrazo, y van a saludar ahora a los representantes de otros grupos de su bancada, mejor dicho, de Frente Amplio. Todos ellos están formando esta cola, y saludan a Luz Salgado. Todos ellos han llegado con la escarapela, y yo sé de paso un detallito, la escarapela que dice Frente Amplio, F-I-P, F-F-I-A, perdón, Frente Amplio. Ahí está. F-I-A, claro. Estaban llamándolos la atención, o llamaba la atención, Carla, decías que no saludaba, pero en política son gestos, ya han esperado el momento, el último, uy, un traspiés, casi en este congresista, han esperado el momento, y están procediendo al saludo protocolar. Marisa Glave, ahí está, felicitando a Luz Salgado, abrazo frío, pero bueno, ahí está. Y Dira Huilca también, también fría Dira Huilca, pero está saludándola, la ha saludado, y se está cumpliendo con el protocolo, Manuel Damer, él sí la conoce aquí, ha trabajado más tiempo con ella, las felicitas, un abrazo un poco más cálido se pudo ver, otros congresistas nuevos, 129 abrazos, ¿no? 129 saludos. Yo estaría un poco histérica ahí a Jimmy, ¿ah? Carla, pero a ti te gusta recibir abrazos, por favor. No tanto, ¿cómo es posible que no está? 129, ¿no? 129 saludos. Bueno, está bien, está bien. Y falta, falta uno de los que consitó mayor atención, digamos, el día de la juramentación, o el abrazo entre Kenji Fujimori y Luz Salgado, ese todavía no se da, así que ese será en la mesa directiva. Sigue, terminan de saludar los integrantes de Frente Amplio, y después, se está acercando, están acercando los de Acción Popular, Acción Popular tampoco decidió apoyar, ni a Frente Amplio, ni a Fuerza Popular, pero sí están acudiendo a felicitar y reconocer a Luz Salgado como su presidenta. ¿Quién lo encabeza? Johnny Lescano, uno de los más representativos, y el resto de congresistas, cinco de los legisladores de Acción Popular. El último congresista de Frente Amplio, y ahora sí, Acción Popular es el que procede al saludo y reconocimiento, repetimos, de Luz Salgado como titular del Parlamento. Luz Salgado, seguido, seguida, perdón, Johnny Lescano, seguida de Víctor Andrés García Belabunda, y ahí está el abrazo cálido a la presidenta del Congreso. Claro, los dos bastante experimentados, además, en temas congresales, han sido congresistas en tantos años. Así es, así es. Ya serían, si falta esta bancada, 115, 120, faltan unos cuantos todavía, la mesa directiva no ha saludado todavía, no ha saludado a... ¿Y cuánto nos hemos demorado en los abrazos, Carla? ¿Te has calculado? Bastante tiempo, como 10 minutos más o menos. Bastante tiempo. 15 minutos aproximadamente, un poco más. Bueno, poco más, lleno de abrazos, Carla Tello. Vamos a plantear acá en el Congreso... Sí. Voy a formar una lista acá, para que te den 129 abrazos. No, Jimmy, gracias. No, gracias. El saludo, el saludo, el hemiciclo, Carla, ahí está, de todas las bancadas, a Luz Salgado, como presidenta del Congreso. Vamos a escuchar a las arengas. Fuerza popular, ¡Fuerza popular! ¡Fuerza! 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 Ahí está, fuerza popular, es lo que decían, fuerza popular, y ahí está también a las cámaras. Ahora, el resultado final, 87 votos recibió la lista de Luz Salgado, lo está dando a conocer Kenji Fujimori, 87 votos, ese es el resultado ya oficial, 20 del Frente Amplio, la lista número 2, 23 en blanco, y no hubo ningún voto blanco, ningún voto nulo ni viciado, perdón, ningún voto nulo ni viciado, 23 en blanco, 20 de la lista 2, todos de la lista de la bancada del Frente Amplio, y 87 que suman los de Fuerza Popular, Alianza Paredes Progreso y el Partido Aprista. Siguen las palmas mientras se van conociendo los resultados, y en instantes Kenji Fujimori llamará a Luz Salgado. Ahí está, vamos a escuchar. La señora Luz Salgado Rubianes, como presidenta. Vieron la emoción de Kenji Fujimori al dar a conocer ya el resultado y proclamar como presidenta del Congreso a Luz Salgado. La señora Rosa María Bartra Balega. Está mencionando la primera vicepresidenta ahora, la conocista Rosa Bartra. Espera a Kenji Fujimori que terminen los aplausos, y ahora vamos con Richard Acuñez, el que va a ser mencionado. El segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña. Ahí está, acompañado de Marisol Espinosa, y muy cerca Mercedes Araos, de Richard Acuña. Y el tercer vicepresidente, ya se puso de pie, del Partido Aprista, Elías Rodríguez, del Partido Aprista, ante las palmas de las diversas bancadas, básicamente del APRA, de Alianza para el Progreso y de Fuerza Popular. Ahí está, ya se mencionaron entonces a los tres, he saludado también por algunos congresistas de Frente Amplio, ya están proclamados, les va a pedir en instantes que se acerquen a la mesa. Vamos a escuchar a Kenji Fujimori, está recibiendo algunas directivas del oficial mayor. Vamos a escuchar. La presidencia y la mesa directiva agradecen a los congresistas de la toma de la luz y a Alana Cegarra, con su valioso concurso, al actuar como diputadores, el acto electoral realizado. Y felicitan a los congresistas electos para conformar la mesa directiva. Bueno, se van a retirar entonces los que han hecho descrutadores aquí en la mesa directiva de la Junta Preparatoria y Kenji Fujimori ahora procede a invitar a la próxima mesa directiva. Se trae una silla más porque son tres vicepresidentes y vamos a ver, ahí hay un poco, está tomando agua Kenji Fujimori. No ha hablado mucho esta vez, pero están trayendo el crucifijo, Carla, para jurar al cargo. Claro, Luz Salgado la semana pasada y la mesa directiva han jurado a lo que es como congresista. Ahora lo van a hacer como mesa directiva. Ahí está el crucifijo y la Biblia, están acondicionando todo para que esta mesa directiva, la Junta Preparatoria, pueda tomar este juramento y luego de ello ya darle las riendas a Luz Salgado como titular del Poder Legislativo. La vez pasada comentábamos, ¿no? Cuántas veces Kenji Fujimori tomaba agua, bueno, ahora también ha hecho lo mismo, en reiteradas ocasiones, aunque no ha hablado mucho. Carla. No, pero igual ha tenido que leer todos los votos, ¿ah? Ahí hay un desgaste, bueno. Así es, Carla, si nos desgastamos nosotros en dos horas hablando, imagínate, él está de las 10 de la mañana. Aunque yo estoy con agua, yo sé que tú también estás preocupada por si yo estoy tomando líquido. Por supuesto. También estamos con agua acá. Muy bien, muchas gracias, Carla. Por tu salud, por tu garganta. Por tu salud, por tu garganta. Gracias, Carla. Muchas gracias. Bueno, y Kenji Fujimori también se cuida la garganta porque está tomando agua constantemente en esta ceremonia y el Día de la Juramentación también, ¿no? Tomándole juramento a la redundancia a cada uno de los congresistas en coordinaciones con el oficial mayor para, ya es cuestión de instantes, nada más entendemos. Se le está indicando cuál es el procedimiento. El congresista Justiniano Apasa ya lo conoce, ya Kenji Fujimori también. Con esta palma es nuevo en esto, recién ha sido elegido también por el fujimorismo. El más joven. Esta mesa de la Junta Preparatoria, el más joven. En esta mesa directiva también es mayoría fujimorista, ¿no? Kenji Fujimori y con esta palma. Y Justiniano Apasa, de Frente Amplio, es el otro secretario y es el de mayor edad, mayor edad aquí en el Congreso. Vamos a escuchar a Kenji Fujimori. Invito al estrado a la congresista Luz Salgado de Rubianes con la finalidad de cerrar el juramento de ley para que el Estado de la República y el Estado de la República está en la reunión de las elecciones de 2016-2017. Luis Salgado tiene el gesto de acudir y saludar a quien estuvo en disputa de la presidencia del legislativo. Saluda entonces a Wilber Rosas, de Frente Amplio, y luego se dirige ya a presidir. Le devuelve el saludo, Carla, gesto político. Le devolvió el saludo al candidato de la oposición, candidato de Frente Amplio y ahora va a jurar al cargo de presidenta del Congreso Luz Salgado. Se lo hace Kenji Fujimori. Y luego vendrá ya el abrazo, los últimos tres abrazos que faltaban para la legisladora de los 129 que han llegado. Se persigna frente al crucifijo. Vamos a escuchar a Kenji Fujimori. Señora congresista, Luz Salgado Rubiánez, jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de presidenta del Congreso de la República para el periodo de las decisiones 2016-2017. ¡Sí! ¡Judo! Si así lo hace, que Dios y la patria la prendan. Si no, que Él y la nación se lo demanen. Gracias. Se persigna nuevamente frente al crucifijo y ahí va el saludo de Kenji Fujimori. Deja la Junta Preparatoria y ahí está. Un abrazo similar al del día viernes, el día de la juramentación. Se conocen de muchos años, ¿no? Y ahí está el saludo, le está entregando ya la posta, del poder, de lo que significará la presidencia del Congreso para el periodo 2016-2017. El abrazo de Kenji Fujimori a Luz Salgado. Dicen algunas palabras entre ellos. Y bueno, ahora el saludo con Justina Napasa, el secretario de este grupo, y también de José Palma, ya va a tomar las riendas. Entonces, de... ahí está. Va a sentarse como presidenta del Congreso. Se retira Kenji Fujimori. Él abandona el lugar. Y va a su escaño, mientras Luz Salgado ya se sienta en lo que significará el cargo durante todo este periodo legislativo. Presidenta del Congreso, acompañada de los secretarios que dejó Kenji Fujimori. Va a invitar a la primera vicepresidenta, Rosa Bartra. Mientras se acerca Rosa Bartra, vamos a mostrarles a Kenji Fujimori el escaño que ha elegido, es el mismo del periodo con mayoría nacionalista. Ahí está Kenji Fujimori, mantiene su escaño. No ha variado, es el escaño que tuvo los cinco años anteriores y allí regresó, después de presidir esta elección, esta votación, aquí en el Congreso. Vamos a escuchar entonces la juramentación ahora de Rosa Bartra, primera vicepresidenta del grupo Fujimorista. Abre la Biblia y así va a jurar al cargo frente a Luz Salgado. María Bartra Barriga, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de primera vicepresidenta del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2016-2017. La primera vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra, saluda a los integrantes de su bancada y juró al cargo frente a Luz Salgado para este periodo congresal. Recibe el abrazo de Justiniano Apasa y del congresista José Palma. Se retira el de mayor edad. Justiniano Apasa deja ya la mesa directiva. Se van haciendo así los relevos, ¿no? Ya de presidente, ya de primera vicepresidencia. Y en tanto se llama Richard Acuña de Alianza para el Progreso. Se retirará ya el congresista Palma y Richard Acuña asume la función de segundo vicepresidente del Congreso y va a jurar al cargo entre el aplauso de los diversos grupos políticos. Richard Acuña, entonces, ya se acerca al estrado aquí de la mesa directiva del Congreso. Señor congresista Richard Acuña Núñez, promete delante de Dios y de la patria cumplir fielmente el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2016-2017. Sí, juro. Si así lo hacen... Richard Acuña, entonces, jura al cargo de segundo vicepresidente del Congreso ante Luz Salgado y ante la primera vicepresidenta Rosa Bartra y en estos momentos se retira el congresista José Palma quien hizo funciones de secretario de la mesa directiva de la Junta Preparatoria y esa Junta Preparatoria terminó sus funciones. Richard Acuña se sienta al costado de Luz Salgado, sus primeras palabras, algunas bromas entre ellos y proceden a convocar al integrante del partido aprista, Elías Rodríguez, legislador de la estrella de la bancada aprista, quien jura o va a jurar en instantes al cargo de tercer vicepresidente del legislativo para el periodo 2016-2017. Son liberteños los tres, ese es un dato que Luz Salgado lo reconocía cuando presentaron a los integrantes de su lista, los vicepresidentes son de la libertad. Vamos a escuchar el juramento de Elías Rodríguez. El señor Congreso, el señor Congreso, el señor Congreso, Elías Rodríguez, la valentía. Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir bien este cargo del tercer vicepresidente del Congreso de la República para el periodo de sesiones 2016-2017, por Dios, por mi Padre el Perú, ¡sí, juro! Gracias por Dios, que Dios, que la paz no la cree, sino que Él y la Nación se lo alcancen. Con este juramento culmina ya la ceremonia, entonces, de posesión de los integrantes de la mesa directiva aquí en el Congreso. Ya están juramentados, o ya juraba a cargo, mejor dicho, los tres vicepresidentes y Luz Salgado a la cabeza. Ya retiran el crucifijo, retiran la Biblia y demás. Lo que va a hacer Luz Salgado es dar el discurso de orden como presidenta del Congreso para este nuevo periodo. Ahí está acompañado de los vicepresidentes. Vamos a escuchar algunos detalles de este último momento. Está pidiendo el discurso, ya lo tenía listo, claro, ya se conocía que ya iba a ser la presidenta del Congreso. Y ahí estábamos a escuchar, entonces, las primeras palabras y este mensaje de quien representará al legislativo para el periodo 2016-2017, coordinaciones con el oficial mayor. Vamos a escuchar Carla Tello a Luz Salgado. Se ponen los lentes. Va a leer, repetimos el discurso preparado para esta ceremonia como presidenta del legislativo. Escuchemos. Señoras y señores congresistas, en la diversidad de nuestras 130 voces, se me ha conferido la altísima responsabilidad de representar a los ciudadanos del Perú. Ante ellos y ante ustedes quisiera expresar mi profundo agradecimiento, así como a mis padres y a mi familia aquí presente, que me acompañan en este momento especial de mi vida. Saludo y agradezco también a los miembros de la Junta Preparatoria, quienes han conducido correctamente los actos estipulados en nuestro reglamento. Colegas, estoy segura que a pesar de las diferencias políticas, nos une el amor a la patria y el deseo de llevar bienestar y progreso a nuestros conciudadanos, en especial a quienes más lo necesitan. En el marzo de un sistema que siempre debemos preservar. El país reconoce que la constitución que nos rige desde 1993 y que sentó las bases del desarrollo económico, ha permitido también consolidar el sistema democrático y la pacificación nacional. Tenemos la gran responsabilidad de cumplir con las esperanzas de quienes depositaron su confianza en nosotros para trabajar arduamente en proyectos de ley que satisfagan las necesidades de nuestros pueblos. También nos han elegido para vigilar la correcta utilización de las políticas y recursos públicos, fiscalizando la gestión de los otros organismos del Estado. Nos hallamos en un momento histórico muy especial por dos motivos cruciales. El primero es porque encontrándonos en el umbral del Bicentenario, todas las fuerzas políticas estamos obligadas a dejar un valioso legado que inaugure el tercer siglo de nuestra República. El segundo es porque hoy, después de más de una década, el Poder Ejecutivo no cuenta con mayoría en el legislativo. El Congreso, en el que nos tocará trabajar, es uno en el cual el pueblo delegó su representación mayoritaria a una sola fuerza política. Este hecho absolutamente democrático es a la vez un honor, una enorme responsabilidad y sobre todo una importante oportunidad para reafirmar nuestra madurez política, tolerancia y diálogo permanente. En estos cinco años, debemos hacer florecer el intercambio de ideas y argumentos para tomar decisiones concertadas con todas las voces en favor del país. Es indudable que la mayoría legislativa tiene la voluntad de cumplir el rol histórico y la misión por la cual fueron instituidos los parlamentos. Ser un freno para que los gobernantes de turno no ejerzan un poder ilimitado o en beneficio de unos pocos. Diversos estudios han señalado que en el Perú del siglo XX, los presidentes elegidos democráticamente perduraron cuando contaron con el apoyo de las mayorías legislativas y colapsaron cuando éstas eran escasas. Nuestra historia nos muestra periodos donde la democracia ha sido frágil porque sus gobernantes no supieron resolver los graves problemas que se le presentaron, como la crisis económica o el terrorismo que marcaron los 80 y 90. Hemos sido testigos de rupturas constitucionales que nunca más se repetirán, porque aquí todos estamos comprometidos con la defensa de la democracia. Nuestra conducta parlamentaria marcará un hito histórico y un modelo a seguir en las relaciones ejecutivo-legislativo, porque hoy nos encontramos ante un verdadero equilibrio de poderes. Tenemos la plena confianza que el ejercicio de los mecanismos de balance y control establecidos en la Constitución contribuirán a fortalecer la gobernabilidad que el país exige y reclama. Nuestro compromiso será construir una relación de respeto y diálogo con el Poder Ejecutivo y Judicial, donde exijamos a nombre de nuestros representados resultados concretos en la seguridad, salud, educación, desarrollo económico y combate sin tregua contra la corrupción. Seremos un Parlamento dialogante, responsable y capaz de superar nuestras diferencias con tolerancia, que no legislará a espaldas del pueblo. En este poder del Estado primarán respeto a las minorías parlamentarias que encarnan el pluralismo político de nuestra Nación. Por ningún motivo seremos un Congreso obslusionista, paralizante o negativo. Deseamos fervientemente que el Poder Ejecutivo gobierne bien y tenga éxito, un éxito del que seamos partícipes todos los peruanos, en especial los que menos tienen. No los decepcionemos con un desempeño inadecuado o demostrando conductas contrarias al alto honor que significa ser congresista de la República. Debemos recordar que el desprestigio sistemático pone en riesgo la credibilidad y legitimidad, no solo de la institución parlamentaria, sino de nuestro sistema democrático. señoras y señores congresistas, al inicio de un nuevo periodo legislativo, los ciudadanos de nuestro continente mantienen la expectativa que el Perú continúe su crecimiento y desarrollo y a la vez que nuestra joven democracia se siga fortaleciendo. Es la preocupación mutua que tenemos por nuestros países hermanos, en especial con aquellos acechados por mandatarios que pretenden ejercer un gobierno sin contrapesos y desaparecer la pluralidad de la democracia. Uno de ellos es la República Hermana de Venezuela. Debemos rescatar las mociones que no se pudieron aprobar en la gestión anterior, que fueron muchas, y solidarizarnos con su Asamblea Nacional elegida por el pueblo en defensa de su autonomía y de la democracia, hoy seriamente amenazada. Los países americanos nos estamos uniendo para lograr objetivos comunes en beneficio de nuestros pueblos, creando mecanismos e instituciones de alto nivel, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que tiene cinco años de vigencia, que tiene cinco años de vigencia y como Parlamento continuaremos realizando el trabajo que se inició con el presidente Alan García, seguimiento respectivo a su funcionamiento. Y en el caso de nuestro Congreso, propongo a los partidos políticos aquí representados priorizar la solución concreta de los problemas que afectan al país en materia de seguridad ciudadana, recuperación del crecimiento económico y el empleo, combate a la corrupción, mejora de los servicios de salud y educación, protección de la población vulnerable, como nuestras mujeres violentadas, niñas y niños y personas con discapacidad. Además, el Perú espera que realicemos una reforma electoral y política integral, tanto para fortalecer los procesos futuros como para afinar los mecanismos que representen fielmente la voluntad del pueblo de elegir a los mejores. Igualmente, y en base a nuestra experiencia en las comisiones de defensa e inteligencia, propongo a ustedes trabajar un proyecto para modificar las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la finalidad de que no ejerzan funciones operativas, tareas para las que no fue creada, pero que hasta hace muy poco ejecutaron, realizando condenables actos de seguimiento a políticos, empresarios, periodistas y sus familiares. Debemos cumplir con la elección del nuevo Defensor del Pueblo, una institución creada con la Constitución de 1993 y de un miembro del Tribunal Constitucional. Estos deberán ser los primeros acuerdos de los grupos parlamentarios. Nuestra decisión es devolverle su rol al Consejo Directivo, como espacio de acuerdos y coordinaciones permanentes entre los grupos parlamentarios. Debatiremos ampliamente las políticas de gobierno, invitaremos a los ministros a informar y crearemos un mecanismo más ágil de la estación de preguntas. Citaremos periódicamente al Contralor de la República para que informe los resultados en sus acciones de control. También les propongo prepublicar los dictámenes y realizar debates, audiencias, audiencias públicas en los temas trascendentales para escuchar de cerca la voz del pueblo. Con respecto a las comisiones, sugiero a los grupos parlamentarios que busquen la especialización de sus congresistas para que preferentemente se mantengan durante los cinco años en las mismas comisiones que han elegido y que han seleccionado y que cada uno integre como mínimo, como mínimo, dos comisiones ordinarias en calidad de miembro titular. Publicaremos las asistencias, las tardanzas, las licencias y faltas de los congresistas y seremos estrictos en cuanto a la aplicación de nuestro reglamento. Combatiremos la corrupción con leyes y fiscalización y también con el apoyo de los medios de comunicación porque la prensa independiente, la prensa objetiva, ha sido clave para destapar numerosos casos que hoy se encuentran en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Con respecto a las investigaciones parlamentarias, mi compromiso es que estas deben ser encauzadas dentro del marco del debido proceso y con plazos estrictos, aplicando las mismas reglas a todos los casos sin excepción. Con ese fin, propongo a ustedes normar detalladamente los procedimientos de las comisiones, de las comisiones investigadoras, para no ser testigos de la impunidad por fallas procesales. Nuestra gestión no descuidará el impulso de la modernización e institucionalización del Congreso de la República, implementando y mejorando la carrera del servicio parlamentario con trabajadores de experiencia y altísima calidad profesional. Al mismo tiempo, adoptaremos todas las medidas que sean necesarias para tener un Congreso austero, austero en el gasto y mucho más eficiente en el trabajo legislativo y con transparencia. Finalmente, y como merece ser tratado un acontecimiento histórico, coordinaremos todos los detalles para que el Fondo Editorial publique una serie de documentos históricos que serán el preámbulo de la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Señoras y señores congresistas, en nombre de esta nueva mesa directiva, que por casualidades del destino integran tres destacados parlamentarios de la libertad, Rosa Bartra, Elía Rodríguez, Ruiz Caracuña, quiero transmitirles nuestra política de puertas abiertas y respeto a ustedes, nuestros pares, con el compromiso de permanecer dialogantes para avanzar en el trabajo congresal. A partir de ahora, nos queda un largo camino por recorrer. El que empezaron en este mismo recinto, los primeros constituyentes, diputados y senadores, todos ellos con la meta de resolver los grandes problemas del Perú. Aunque algunos, muy pocos, lo desprestigiaron con actos innobles, destaco la voluntad mayoritaria de los distinguidos hombres y mujeres que supieron poner por delante el interés de la nación antes de los propios o de su propio grupo político. Avancemos, colegas, y evitemos desviarnos por el pantano de las discusiones estériles o mediáticas. Más allá de las diferencias existentes, debemos tener en claro el mismo objetivo, un país reconciliado, que celebre sus 200 años de independencia, con paz, con desarrollo, con justicia, con unión. Luchemos juntos, los 130 congresistas, para alcanzar esta meta. Estoy convencida que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Congreso de la República! ¡Viva! Muchas gracias. Palabras de Luz Salgado, Presidenta del Congreso. Su primer discurso, donde ha mencionado varias cosas importantes, ¿no? Se saluda con los tres integrantes de su mesa directiva, todos de la libertad, como lo ha resaltado ella, todas del norte, y algunas frases, por ejemplo, que ha señalado Luz Salgado. Queremos que el Poder Ejecutivo gobierne bien y que tenga éxito. Nunca más debemos de repetir una reestructura constitucional en el país.